Hola clientes de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, volvemos a Happy Wheels Y esta vez en 2.0 Ya hacía un tiempo que no lo subía en 2.0 Y la verdad es que tenía muchas ganas Aparte, aprovechando que ahora cuando estáis viendo justamente este vídeo Ya estaré, si todo sale bien, si no pasó nada En la DreamHack, en Valencia Y estoy esta semana pues preparando vídeos para que tengáis para esta semana Que voy a estar en la DreamHack Y en principio no voy a tener ni ordenador, ni internet allí Bueno, internet sí que tendré en el móvil Pero quiero decir que no podré ponerme allí a preparar vídeos A grabarlos, a editarlos y todo esto Entonces tengo que dejaros vídeos preparados Y vídeos interesantes, vídeos que digo No voy a hacer vídeos normales, vídeos incluso en 2.0 Vídeos de otros juegos con, bueno, series como Planeta Loco Y demás con Celo y con Ori Que también tenemos que grabar Así que chicos, chicas, vamos a meternos ya a Happy Wheels Me voy a poner los cascos y vamos a darle cañita Que por cierto, si lo estáis pensando, sí Tengo unas ojeras impresionantes Y es porque estoy grabando por la mañana Y aparte tengo que afeitarme porque también va llegando el momento Ya, no, 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 Timmy, tío Timmy, 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 compañero Ahora sí, ahora sí, Caminantes es nuestro momento Va, espera Una más, una más Bro, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Oh, vale, no Vamos, vamos, compañero Eso es, eso es, eso es Me gusta, me gusta empezar ganando, eh Vale, Run, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto de Run que me llama la atención? Atención, whore Vamos 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 Vamos, vale, ya sé lo que es Qué guapo, tío Qué guapo, chaval Uh, bueno Bueno, loco Vale, 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 vale ¿Dónde vamos? Mi marido, ¿por qué? ¿Por qué te rompes el...? ¡Eh! Vamos, vale, vale, vale Eso sí que no me lo esperaba para nada Pues nada Bienvenido seas, compañero 80% imposible ¿Y cómo 80%? ¿Por qué no? ¿Por qué no 99%? Como siempre ¿Por qué 80%? A ver, vamos a ver Señores, tumbados ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué duro, tío! ¡Qué duro, eh! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Mima, tío No, 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 no ¿Por qué te quedas aquí? ¡Vamos! Vale, espera No te pinches, eh ¡Uf! ¡Vamos! 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 Vale, ya entiendo por qué es 80 Porque esto aquí trollea un poquito, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Compañero! ¡Bien, bien, bien! Pues eso, chicos, chicas Tenemos el día motivado Estamos empezando muy, muy bien Troll level Vale Siempre que hace alguno de estos Vamos allá A ver ¡Uf! Vale No, tío No puedo estar aquí al final Ya no me trollees, tío Ya sabía yo Ya sabía yo Mi madre El tema es que aquí ¿A dónde voy? Mi Mi ma... Wait Vale Vale ¿Y dónde está la moneda? O sea, me estás trolleando, ¿no? Ah, no, que está aquí Mmm Bueno Nada, pues síguelo No, tío No, no ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Hala, venga! Es una fiesta Estos son todos los días fiesta aquí No sé qué está pasando, tío Borrón y cuenta nueva Este nivel no lo jugamos nunca, ¿vale? Os doy ahora con el flash este de... Con el flash de Matrix Con el boli ese Y esto no lo vimos nunca Vale, esto no pasó No pasó nada de esto Vale, vamos a... Longest spike fall Vamos allá Vale, a ver, compañeros ¡Uf! Me pasé, me pasé de largo, tío Ni más Ni más que sí me pasé, compañero Oh, vale Yo creo que ahí vamos más o menos bien ¡Principio! ¡Ah! ¡Ah! Vale, menos, menos, menos Menos fuerza, menos fuerza Ahí, esa es buena Esa es buena Esa es muy buena Esa es muy buena, papi Es muy buena ¡Uf! ¡Uf! Nos quedamos por ahora en lo rojo Vale, esta es buena, pa Esta es buena Muy buena, pa Muy buena ¡Oh! ¡Oh, chaval! Que nos quedamos ahí, tío Es buena esta Es buena ¡Es buena! Ya veréis Ya veréis Vale, no es tan buena No es tan buena Ahora Ahora sí Es que era la perfecta ¡Era la perfecta esta, papi! ¡Era la perfecta, papi! No, tío Pero estamos muy cerca, eh Estamos muy cerca Muy cerca Quizás Quizás no tanto Fuera Fuera, fuera Fuera Venga, venga, venga Se puede, se puede ¡Oh! Esta es buena Esta es buena Esta es buena Para ser muy rozando Tal y cual Chaval, pero que complicado es, ¿no? Un poquito complicado esas cosas, eh Mira Y si ahora ceteo aquí, ¿qué? Venga ¡Vamos! Es esta Es esta Es esta Si no fuese por la cabeza Que se me pinchó ahí Vale Creo que es esta Creo que es esta Yo creo que menos fuerza No le podemos dar ¡Ahí estamos, compañeros! ¡Eso es! Vale, pues vamos allá Vamos allá Siguiente nivel ¿Qué me toca por aquí? Zombie Apocalypse Zombie Apocalypse ¿Tag? Lo que hizo en Caminando con Bray Eh Bueno ¿Dónde están los zombies? ¡Quiero ver zombies! ¡Quiero ver zombicos! Zombicos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, mis compañeros zombies? Compañeros zombies ¡Oh! ¡Hombre, un zombie! ¡Wow! Y no le disparé a ese ¡Help! ¡Help! ¡I need somebody to help! ¡But I want somebody to help! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Oh! ¿Cómo estoy conduciendo, tío? ¿Cómo estoy con el Seagway Conduciendo así? Se me estropeó el Seagway, tío ¡No! Se me estropeó ¡Qué pringao! ¡Qué pringao, tío! Bueno, pues nada ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Con un pincho en la cabeza Con una especie de pinzas de cristal en la cabeza ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Help! ¡Help! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Cuidado con eso! ¡Y sigo! ¡Y sigo! ¡Mi corazón sigue! ¡Vamos, vamos, 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 compañero! ¡Venga, venga, venga! ¡No puede ser, tío! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, tío? Bueno, pues nada Pues nada Vamos al siguiente nivel, entonces ¿Akurasi Challenge? ¿Akurasi Challenge? ¿Qué es esto, tío? ¿Akurasi? No sé qué es Akurasi O Akurasi O... Yo qué sé ¡Eh! Bueno Pues yo sigo tirando cosas ¡Venga! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Venga! ¡Uf, uf! ¡Oh! ¡No le di! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Espera, espera! ¡Uala! ¡Doble! ¡Doble Headshot! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy, chaval! Esto es mío, ¿eh? Este es mi nivel ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Agarra! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Esto es todo poco truco Claro, esto no lo estoy dando muy bien, ¿no? ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Fua, fe! Esas más bajas me cuestan, ¿eh? ¡Vale! ¡No! ¡Agárrala! ¡Me cachis, tío! Es así, agárrala ¡Espera! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! Y ahí arriba Complicadillo, ¿eh? ¡Oh! La última ¡Paa! ¡Ouch! Espera, una más Vamos a intentarlo una vez más Es que antes tiré un montón de bolas Mientras aún no había aparecido las estas Yo creo que una sí que tengo que tirarla ¡Ah, no! Vale Buena suerte Este es un nivel ¡Tatatatatata! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No rebota! ¡No rebotó! Yo contaba que rebotase Vale, venga, venga ¡Vamos! Espera ¡Oh! Agárrala bien Ese doble otra vez Esa sola otra vez ¡Uala! ¡Cómo estoy, chaval! ¡Madre mía, tío! ¡Uala! ¡Cómo estoy! ¡Uy! Esa ya no es ¡Ole! Ahora la de arriba Vale Y mirad todas las bolas que tenemos aún O sea, cuando antes llegamos a la de arriba Me quedó en la cabeza, tío ¡Uf! Eso estaba vista que no iba a funcionar, ¿eh? ¡Uala! Y la agarro al vuelo, tío La agarro al vuelo ¿Visteis lo que pasó, no? Se me quedó una mano pillada en el suelo Y después al agarrar ¡Oh! Es que el problema es que Para lanzarla ahí arriba Hay que pillarla desde atrás Porque si no No pillas fuerza ¡Ah! ¡Tío! ¡Qué impotencia! ¡No poder darle a eso! ¡Espira, en serio! Está muy nervioso este nivel, ¿eh? Bueno Pues nada No te estires No te estires tú ¡Ah! ¡Eso es! Con la última, chaval Con la última bola, tío Con la última bola Esto es Esto no es normal Red Glass Break Me gusta, me gusta, me gusta Venga, vamos con Papatimmy Venga Vamos con Papatimmy Con Papatimmy Hasta el final Papatimmy Siempre forever Forever Jaun Forever Jaun ¡Vamos, Joe! ¡Vamos, Joe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Lo de Red Glass Break Yo pensé que iba a ser un poquito más especial Pero simplemente es porque Tiene un fondo rojo Muy guay, ¿verdad? Muy guay, ¿verdad? Venga Papatimmy Papatimmy Es esa, es esa ¿Cómo la conoces, papi? ¿Cómo la conoces, papi? Vale Es el último, creo, de este tipo Después no sé si va a estos que rotan y tal Pero de estos es el último A ver Entonces Vale Vale Ahora es de los Grey Glass Fall Creo que se llaman, ¿no? De caer y tal ¡Cachis, tío! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! Y ahora los de... Los que rotan, ¿no? Bueno, hombre ¡No! Está... Está sabido, compañero ¡Uf! Mi malo Yo voy en el cuello, tío ¡Uf! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Soy un pringado, tío! ¡Soy un pringado! ¡No sabía que era de esos! Vale, no Tengo ganas de jugar a otro nivel, tío No tengo ganas de andar a pasarme otra vez todos los cristales a romperlos Tengo ganas de jugar un... Es que un Rope Swim ahora sería muy bonito Muy sabroso Muy... Sería lo de ahora Sería lo del momento, tío Rope Swim Rainbow Vale, me vale, me vale ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, guacamole! ¡Ustras! ¿Cuánto tiempo decía que no decía eso, tío? Lo dije una vez ¿Alguno recordáis esa frase de ole, ole? ¡Vamos, guacamole! Yo creo que lo dijera en un vídeo de Happy Wheels Pero de hace... De hace un montón O sea, es como que lo tenía como una media frase mía De hace un montón de tiempo en los vídeos de Happy Wheels A ver, creo que tenemos que darnos la vuelta O podemos ir así con un solo brazo y ya está Y nos lo pasamos con un brazo, eh Que es muy fácil también ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, claro que sí, Pape! ¡Claro que sí, Pape Timmy! ¡Claro que sí! Vale, pues vamos a jugar un nivel más de Rope Swim Rope Swim 5, por ejemplo No jugamos ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 Pero tengo ganas de jugar el 5, sinceramente A ver, vamos a Rope Vamos a Rope Swim 5 Bien, por ahora la cosa va más o menos bien ¡Ostras! Así que es Rainbow, eh Madre mía, tío Me dejo caer ya aquí directamente sin agarrarme Me suelto ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito, tío! Es que estos niveles son la clave, en serio ¡Vamos! Me dejo caer Lo que pasa es que parece... Parece fácil Me gusta que sean un poco más difíciles Quizás estoy hablando de más y después es difícil Pero por lo de ahora es muy fácil, ¿no? ¡Ay! ¡Directamente! ¡Llegó al nivel! Pues, chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy de... ¡Gap! Y, chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy de Happy Wheels Y ya sabéis, si os gustó el vídeo Os lo parece muy bien Y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos que ayuda mucho, ¿no? ¡Muchísimo! ¡Y un saludo! ¡Nos vemos, pequeños trolls! ¡Trolls!